Música Un niño hay que darle estudio, dijo, por eso dijo yo, dijo, les doy paquetes, dijo, les doy, dijo, sus uniformes, dijo, les ayudo, dijo, para que así, dijo, ellos salgan adelante con su estudio, y no es permitido que el niño, dijo, en tierna edad, pueda trabajar, dijo, como un hombre. Entonces eso se me ha puesto en mente a mí, yo le digo, ayúdame con los pocos, hijo, porque no es un trabajo pesado andar recogiendo plástico, a veces los vamos los dos con los saquitos para allá, los vamos para allá, los vamos para arriba, al caserío, a algo cerca, a las de las casas, donde botan basura, ahí botan en plástica, ahí vamos los otros recogiéndolo. Música Música Yo lo voy a llevar así de recogidito unos 4 dólares, 4.50, y entonces eso es lo que, digamos, ganamos al día, y con mi familia lo vamos comiendo, no podemos, digamos, ahorrar, y comprar algo, no, verdad, solo para comer, y los otros dos niños van por la escuela, los otros niños van a buscar una, le dicen por mi esposa. Música Entonces así es como la vamos pasando nosotros. Música Música Pues sí, este, vuelve, este, como el trabajo allá por el Salvador, la yo le estudié, la ayuda a uno, y eso, ir a trabajar por allá lejos. Música Música Sí, hace falta la escuela. Música Música Entonces el otro año regresaría? Sí. ¿A qué grado regresaría? A quinto. Música Música ¿Cuántos años estás? Quince. Quince, ¿de cuándo trabajas acá en La Mil? Desde hace unos ocho años, trabajo, significa mucho, porque si no, si no aprendo a esto, digamos, que como que no puedo hacer nada. Música 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 Música